Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a ver la construcción de esta barra antibalanceo y cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta. Tenemos dos grandes maneras de construirla. La primera es uniendo los trapecios inferiores o superiores cerca de las de las manguetas con una gran barra antibalanceo o otra construcción alternativa que es para cuando tenemos los amortiguadores dentro del chasis y tenemos una pequeña barra de torsión que une generalmente los balancines. En el caso de la barra tradicional, la que une trapecio con trapecio, se trata de una barra hueca generalmente. Puede ser de una pieza y doblada o pueden ser un tubo recto y luego dos bieletas rígidas que forman la misma C. En el caso primero es más barata la construcción y tenemos que tener en cuenta un poco la flexión del conjunto y sobre todo cómo lo metemos luego dentro del chasis porque si le damos una forma luego tenemos que tener calculado bien cómo lo vamos a anclar en el interior del chasis. Y en el segundo caso lo que flexa es la parte central, el tubo central y las dos bieletas de aluminio se supone que son rígidas. En ambos casos están ancladas al interior del chasis mediante unos casquillos que la permiten girar. Estos casquillos generalmente son unos simples bloques de nylon con un agujero de un diámetro ligerísimamente mayor al diámetro del tubo que le permite girar sin complicaciones. Si es importante que todas las articulaciones que pongamos sean rígidas, no pongáis silent blocks, no pongáis goma porque introduce distorsiones en el funcionamiento de la barra. Nosotros realizamos un cálculo inicial del diámetro del material y del espesor de la barra que necesitamos para lograr el efecto que estamos buscando, la resistencia a este balanceo. Y una vez instalada, el ajuste fino se hace mediante el ajuste de la longitud de los brazos. Esos brazos, bien sean la misma barra o bien sea por una pletina de aluminio, lo que hacemos es unirlos al trapecio mediante una unión articulada. Necesitamos dos rótulas y una pequeña varilla que las une para tener una cierta libertad angular. Tú piensa que cuando tú vayas accionando la suspensión, ella sube y baja y la distancia con la barra de antibalanceo no es exactamente la misma, con lo cual necesitamos una unión articulada que nos permita vascular. Esta unión, si la desplazamos hacia el tramo central de la barra antibalanceo, nos hace esta barra más dura porque haces menos brazo de palanca, esta resiste más la torsión y al revés, si la alejamos del tramo central de la barra, la hacemos más blanda, hacemos más palanca, la barra está más blanda y es más fácil retorcerla. Como ya vimos en el capítulo de las barras de torsión, la parte central de una barra maciza no se retuerce al retorcerse el tubo, con lo cual en realidad lo único que nos aporta es peso. Por eso las barras de torsión en general hay que intentar hacerlas huecas, calcular la rigidez que nosotros necesitamos con una barra maciza, pues calcular qué diámetro, que siempre es un poquito mayor, necesitaríamos en un tubo. Y la segunda manera de construir las barras antibalanceo se refiere a las suspensiones en las cuales los amortiguadores están en el interior del chasis. Lo que hacemos es unir generalmente los dos balancines de los pushrod o pullrod mediante una mini barra de balanceo que funciona igual que la exterior pero que también está escondida dentro del habitáculo. En este caso es habitual también emplear otro sistema que es, en vez de retorcer el tubo de la barra de torsión, emplear estos dos brazos que lo unen a los balancines, en vez de hacerlos de unas pletinas de aluminio rígidas, hacerlo una especie de espadines, una especie de láminas de acero unidas a dos rotulitas en los dos extremos que lo que nos permite es girarla justo a lo largo de tal manera que podemos presentarlas o de canto de tal manera que presenten muchísima resistencia a la flexión, es como intentar doblar un cuchillo a lo largo, o podemos irlas girando de tal manera que nos presenten digamos el lado ancho del espadín, por eso en ese sentido es muy fácil doblarlos, pues igual que si doblas un cuchillo en el sentido más fácil. En este caso en vez de jugar con la distancia del anclaje lo que hacemos es girarlas. Esto tiene una ventaja adicional, primero que ocupa muy poquito espacio y segundo que ese giro se puede hacer incluso con un mando remoto, con lo cual un piloto puede en marcha regular la barra de torsión con un mando remoto desde el volante. En nuestro caso no es muy importante porque realmente en una bajada de dos minutos es rarísimo que te pongas a ajustar las suspensiones en mitad de una bajada, lo vas a hacer entre bajada y bajada con lo cual tampoco es una gran ventaja para nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo.